Si me pudiera contar un poco, pues quién era su hijo, cómo era él, y él, me imagino que ustedes como profesores habrán intercambiado palabras en esa labor, cómo veía él ese trabajo. Bueno, mi hijo fue un excelente maestro, David Gemayel Ruiz Estudillo, estudió en la normal rural Macto Maxal, igual que su servidor, y desde que él emprendió el trabajo de docente se dedicó a eso, a trabajar, a colaborar con la gente de cerca. Tuve la oportunidad y la dicha de ser su alumno en un curso para directores. Él fue mi maestro. Muy buen maestro, donde quiera que estaba, colaboró con los padres de familia, emprendedor, luchador. Hizo para su beneficio personal un taller mecánico en su casa, en Domingo Chanona. hizo una granja de gallinas, hizo hortalizas, trabajó las hortalizas con los niños en todas las escuelas que él estuvo. Fue un muchacho entusiasta, participó en la escuela normal dentro de la selección de voleibol. Y posteriormente en Villaflores participaba en una liga municipal de voleibol y en Ocozococla también. Jugaba fútbol en la liga municipal de Villaflores. Muy emprendedor, muy luchador y también muy interesado en el movimiento magisterial. Me contó él que cuando llegó a la zona de Coita recorrió escuelas para concientizar a sus compañeros que no estaban convencidos de la lucha. Y fue así como se consolidó en esa zona, dentro del movimiento magisterial, con un buen número de compañeros para participar. Dejó a su esposa viuda. Dejó un niño de cinco años de edad que se llama Kiyoshi Gemayel Ruiz Vicente. Y dejó también sus recuerdos para nosotros. Y algo que tengo que agradecerle al magisterio de Chiapas y al magisterio nacional es de que no olvidan a David Gemayel. Porque veo en las entradas de las escuelas, las lonas, las pancartas con el nombre de mi hijo. Y creo que es justo porque él falleció por eso. Porque él perdió la vida en un movimiento donde se exigía la no aplicación de ese examen punitivo en el que muchos cobardes asistieron a presentar ese examen el 8 de diciembre. Inclusive maestros que no fueron citados fueron a entregarse como borregos para presentar ese examen. Y pesa sobre ellos la sangre no solamente de David Gemayel, sino también de los muertos en Nochistlán. Y esa sangre va a estar siempre presente en la vida de estos maestros traicioneros al movimiento, al movimiento justo, al movimiento democrático que abanderan tanto los maestros de la sección 7 como los maestros de la Asamblea Estatal Democrática de la sección 40. Por último, y es una pregunta que si me atroveré a hacerle, si no lo quiere responder también entenderé. Usted está en la posición también de profesor, también en la posición de padre de familia, pero también ahora en la posición digamos de la sociedad civil la que no necesariamente está. Y pues los comentarios constantes también de los profesores y las profesoras con las que nos toca hablar es que tienen que mantener a su familia en calma, ¿no? Porque siempre, pues bueno, existen muchos peligros. ¿Vale la pena esos peligros? Sí. Yo creo que en función a querer obtener el objetivo central de esta lucha es la no aceptación de las reformas estructurales. Y como dije antes, a todos nos afecta, a todos nos beneficiaría que esas reformas caigan. Por lo mismo, mi familia, mi esposa presente, su servidor y mis hijos, estamos en una posición conjunta y decidida con el magisterio y con la sociedad. Creo que de igual manera los compañeros maestros de ambos sindicatos han hecho conciencia en su familia de que salen de su casa pero no saben si regresan porque el gobierno es asesino, porque el gobierno es traicionero, porque el gobierno te manda a matar como si matara animales. Y por eso la conciencia de cada uno de nosotros está presente de continuar en esta lucha. Algunos lo hacemos de una forma, otros lo hacen de otra forma y los maestros lo hacen de una manera tan decidida que les admiramos mucho por su juventud, por su valor, por su entusiasmo y más que nada por esa conciencia que tienen de lucha, no solamente como beneficio personal, sino también como beneficio a la misma sociedad.